Anne de Ercel, la brillante estrella de la televisión turca y las redes sociales, está en la agenda tanto con su vida privada como con su carrera. Especialmente recientemente su relación con Akansabank se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Las declaraciones de Anne de Ercel sobre esta relación sorprendieron e intrigaron a sus fans. Anne de Ercel compartió por primera vez una publicación sincera sobre un incidente que se difundió en las redes sociales y causó mucha especulación. Esta afirmación que comenzaba con las palabras «sí, lo intenté con Akansabank», pero llamó la atención de todos. Esta confesión de Anne de Ercel fue una respuesta a los viejos rumores sobre su relación. Mucha gente empezó a preguntarse sobre los hechos detrás de esta declaración y en qué dirección avanzaba la relación de Anne de Ercel con Akansabank. Este vídeo analiza la valiente declaración de Anne de Ercel y los detalles desconocidos de su relación con Akansabank. Descubriremos la profundidad emocional detrás de estas palabras que Anne de Ercel compartió con sus fans y qué tipo de viaje siguió la relación. También examinaremos cómo este evento resonó en las redes sociales y qué impacto tuvo en el mundo de las revistas. Si bien Anne de Ercel está ascendiendo rápidamente en la escala profesional, también comparte sinceramente los altibajos de su vida privada. Esto lo hace aún más especial para sus fans. Las palabras de Anne de Ercel sí, lo intenté con Akansabank, pero una vez más revelaron lo honesta y valiente que es. Este vídeo ofrecerá un análisis en profundidad de sus declaraciones y dará nuevas pistas sobre la vida privada de Anne de Ercel. ¿Cómo reaccionaron los fans ante esta confesión de Anne de Ercel? ¿Realmente terminó su relación con Akansabank? ¿O esta declaración presagia un nuevo comienzo? Para encontrar las respuestas a estas preguntas, iremos detrás de escena del incidente con información de las publicaciones de Anne de Ercel en las redes sociales y su círculo cercano. Anne de Ercel y Akansabank llaman la atención como una de las parejas más comentadas en el mundo de las revistas. El dúo prefirió tener una relación alejada de los focos durante mucho tiempo. Pero con el tiempo comenzaron a circular muchos rumores sobre esta relación. Aunque Anne de Ercel logró ocultar al público esta relación en su vida privada en la cima de su carrera, no pudo escapar de la atención de los medios y sus fanáticos. La relación entre Anne de Ercel y Akansabank salió a la luz por primera vez cuando fueron vistos juntos en las redes sociales. Estas imágenes rápidamente tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas y se convirtió en motivo de curiosidad si la pareja estaba junta o no a pesar del intenso interés de los medios y sus fans durante este periodo, Anne de Ercel se ocupó de proteger su vida privada. Sin embargo, los rumores y especulaciones sobre su relación comenzaron a presionar a la pareja. Anne de Ercel y Akansabank resistieron esta presión al comienzo de su relación. Sin embargo, con el tiempo, el constante seguimiento de su relación por parte de los medios y la difusión de diversos rumores comenzaron a crear tensión entre la pareja. Anne de Ercel hizo grandes esfuerzos para salvar su relación con Akansabank durante este periodo. Sin embargo, estos esfuerzos no siempre dieron los resultados deseados. El aspecto público de su relación fue en realidad solo un reflejo de las verdaderas dificultades emocionales que estaba atravesando la pareja. Mientras intentaban hacer frente a estas dificultades, Anne de Ercel y Akansabank tuvieron que establecer un gran equilibrio tanto en sus carreras como en sus vidas privadas. Durante este proceso, el esfuerzo de Anne de Ercel por establecer un equilibrio entre su carrera y su relación con Akansabank hizo que su relación fuera aún más difícil. Anne de Ercel estaba atrapada entre el compromiso con su carrera y el amor por su relación. Ante esta situación, luchó duro para tener éxito tanto en su carrera como en sus relaciones. Sin embargo, estas luchas suponen una gran tensión para la pareja. Anne de Ercel y Akansabank intentaron varias formas de superar estas dificultades, pero no siempre pudieron lograr el resultado que querían. Anne de Ercel explicó por primera vez las dificultades emocionales que experimentó durante este proceso en una publicación que compartió en las redes sociales. Esta publicación que comenzaba con las palabras «Sí, lo intenté con Akans», pero reveló los hechos sobre la relación de pareja. Con esta declaración, Anne de Ercel explicó con sinceridad las dificultades que vivieron en sus relaciones y cómo intentaron afrontarlas.